Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Como lo anunciamos ayer, todos los días vamos a tener una vocecita. Y que se venga pues la otra. Con el señor Catatumbo, Pablo. Tú me dices, bueno, usted va a pedir perdón. Y yo le digo, ¿perdón a quién? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por levantarme en armas? ¿Perdón por defender las banderas de la justicia social? Yo le digo, ¿por qué, señor Catatumbo? ¿Perdón por los cilindros bomba, por los secuestros, por las minas antipersonales? ¿Perdón por el reclutamiento de menores? ¿Quiere que siga usted que el secuestro fue un error? No es cierto que el secuestro, o como lo llaman ustedes, nosotros lo llamamos las retenciones económicas, ha significado un alto costo político. ¿Qué siente un hombre como usted, que tuvo un papá y una mamá que le enseñaron el valor de la vida, el respeto por el otro, cuando amarra un civil a un árbol? Si tú capturas un prisionero, tú tienes que asegurarlo. ¿Cómo le parece? Ay, 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 ay. No, no, es el mucho cínico. Es el mucho cínico. Y entonces, ahora sí, a pedir perdón y a llorar, porque desde el punto de vista de la propaganda conviene. ¿Por qué no pidieron perdón antes? Antes, esto, el crimen de los diputados del Valle fue en el año 2007. Estamos en el 2016. Nunca pidieron perdón. Y ahora dice Pablo Catatumbo, en esas palabras que usted le sacó al aire, semejante asesino, semejante miserable. Semejante chucha. Está diciendo, ¿perdón? ¿Perdón por qué? ¿Por levantarnos en armas? Perdón por esta atrocidad que cometieron con los diputados del Valle. William, ¿y por qué no nos dejaron oír la conversación? ¿Por qué no fue a puerta abierta ante los medios de comunicación? ¿Por qué cerraron y trancaron la puerta? Porque toda esta discusión sobre la paz ha sido a puerta cerrada, donde unos traidores a los principios básicos de la sociedad colombiana, un tal Humberto de la Calle y un tal Sergio Jaramillo, nos traicionaron, nos vendieron, pero a puerta cerrada. No se atrevieron a sacar esto al aire como lo está exigiendo ahora el ELN. ¿Cómo le parece? Ahora el ELN dice, si vamos a conversar es ante el país entero, ante el país entero, en foros abiertos, en congreso abierto. Esto todo es a puerta cerrada, hasta el perdón que le piden a las familias de los diputados del Valle, a quienes trataron durante cinco años como los trataron William. Es que eso se olvida. Estamos hablando simplemente del asesinato. ¿Qué tal el secuestro? ¿Y qué tal en los cinco años asegurados? Porque si yo los amarro a un árbol, es porque los estoy asegurando. ¿Qué? Ave María, y en manos de ese catatumbo vamos a quedar, ¿cómo le parece, en el Congreso de la República semejante bestia? Ave María, por Dios mío. Ah, bueno. Bueno. No. Pero ese es el regalo que nos está dando Santos. Regalo que nos tenía preparados desde el mismo momento en que se posesionó. Bueno, ¿cómo le parece lo que hemos venido a conocer por cuenta de un correveidile que, para hacerse el importante, publicó la carta que queríamos ver desde hace tanto tiempo? William. Claro. ¿Qué dice esa carta? ¿La tiene? Aquí está. Aquí está, doctor. A ver, a ver, ¿qué es lo que le dice Santos a las Farc en septiembre del año 2010? Es decir, cuando se acababa de posesionar y cuando tenía a su hermanito allá en La Habana hablando con ellos. ¿Qué tal esto cuando les dice, a través de este enviado, el 7 de septiembre, un mes después de posesionado, cuando decía que la ofensiva militar continuaría? Entre otras cosas, doctor Londoño dice, dígales que en ese encuentro secreto analizaríamos y acordaríamos todo lo necesario para una negociación política del conflicto. Y que cuando todo esté acordado y el gobierno y las Farc lo crean conveniente, entonces haremos público lo acordado. Dígales que esta propuesta es secreta y que si se llega a filtrar o a ser pública o conocida, entonces el gobierno niega esa propuesta de encuentro, secuestro, secreto que se haya hecho. Y así sigue, doctor Londoño. A mí me llama la atención, en esa carta, me llama la atención sobre todo el reconocimiento de que el hermano del presidente Juan Manuel Santos era amigo. Ahí lo dice. Leo, Leo textual. Amigo, amigo de los narcoguerrilleros. Dígales que les propongo que mi hermano Enrique Santos Calderón hable con Alfonso Cano y o Pablo Catatumbo, de quienes es amigo. Oiga, por mucho menos se fueron algunos a la cárcel por acercarse o por mirar de lejos a paramilitares, ¿eh? No, pues lleva, Luis Alfredo Ramos lleva más de tres años preso por una supuesta conversación que tuvo con unos jefes paramilitares, que no hubo conversación. Y muéstrame la carta. Bueno, bueno, pues entonces la carta, la carta secreta, la carta que no se conocía, ahí está la estatura moral de Santos, William. Ese es Juan Manuel Santos. Esto es secreto, pero cuidado lo filtran, porque si lo filtran, yo lo niego. Esto es secreto y vamos a traicionar el país y vamos a avanzar en unos diálogos que yo voy a negar. Y mientras tanto, hacemos la patraña de que estamos en guerra cuando estamos hablando sobre la paz. Esa es la estatura moral de ese sujeto. Así es Juan Manuel Santos. Quedó de cuerpo entero en esa carta y por eso la tenían oculta. Por eso la tenían escondida y la reveló un correve y dile, porque es que uno no puede fiarse de nadie. Y entonces, para decir, no, realmente el hombre de la paz fui yo. ¿Qué tal? Y ahora voy a mostrar los documentos iniciales. Los documentos iniciales son este. Ahí queda Juan Manuel Santos retratado de arriba abajo. Y querido colombiano, a usted el 2 de octubre lo invitan es a votar por Juan Manuel Santos. Olvídese de la paz. Está votando por él y por su gobierno. Y por sus camaradas de las barcas. Doctor Londoño, quisiera leer la última parte que me parece que es la más difícil de apreciar. ¿Le parece? A ver, todavía otra peor. Una peor. Dice, por último, dígales que no le pongan cuidado a declaraciones públicas de mi gobierno acerca de ustedes. Es decir, las FARC. Y ave María. Que solo crean que estamos proponiendo dialogar secretamente con ustedes al más alto nivel. Yo creo que esa es una filosofía de vida. De decir, yo en público digo una cosa, pero en privada soy otra. Y entonces, pues de malas. La filosofía del traidor, del mentiroso. Es que en las encuestas le va así porque la gente presuponía que esto había pasado. Pero ahora tiene la prueba. La prueba está ante los ojos atónitos de los colombianos. Esa es la carta de Juan Manuel Santos. Esa es su estatura moral. Y es por ese sujeto por el que nos invitan a votar el 2 de octubre. Y no le hagamos caso a lo que dice en público. Que el país va bien. No le hagan caso. Que las FARC van a dejar las armas. No le hagan caso. Y no lo digo porque a mí se me ocurra. Lo digo porque en esta carta está clarísimo que el presidente dice, no hagan caso de lo que yo digo en público. O no, William. Ahí está clarito. Y dice, a mí de lo que yo digo en público, no me hagan caso. O no, doctor Londoño. Ahí está. Pero cómo se cura en salud y todo. Qué vergüenza. Un presidente así, doctor Londoño. En manos de quién está este país, por Dios. Déjame, María. Déjame, María. En manos de un sujeto de esa calaña moral. Y que después se va a comulgar. Yo no quiero referirme a la vida privada del presidente ni me importa. Pero está comulgando simplemente por dar espectáculo. Por dar espectáculo. Porque una persona que piensa y que obra así, no puede comulgar. Una persona que dice, yo traiciono a los colombianos. Y les voy a decir esto y aquello. Pero no me crean. No me crean. La verdad es que estoy hablando con ustedes de un acuerdo político a través de mi hermano, que es amigo de ustedes. ¿Pero esto qué es? Ah, bueno, bueno, bueno. Faltaba la carta. Para componer la biografía de Juan Manuel Santos, faltaba esa carta. Y se conoció la carta. Y ahí la tienen. Y ahí tienen ustedes de cuerpo entero retratado. Entonces, cuando aquí en este programa usted nos contó a las seis en punto de la mañana que estaban ya en las negociaciones inmediatamente un Ujier, un sascandil, un alzafueyes que tenía ahí al lado de él, nos llamó de la China, de Pekín, a desmentir lo que usted había dicho. Que era absolutamente falso y que no había acuerdo ni reunión ni nada en La Habana. ¿Qué tal? Que no había, que rectificáramos. Y salimos a rectificar. Si lo dice el presidente de la república, hágame el favor. Y el presidente de la república es semejante falsario, semejante mentiroso, semejante timador. Por eso mi artículo no podía ser más oportuno y yo no sabía todavía la existencia de esta carta. Cuando escribí el gran timo que está en las dos orillas. Esto me lleva a mí a pensar muchas cosas. Cuando querían incorporar a Cuba al tema de la seguridad en el mundo, ¿cómo se llama esto? En la ONU, Colombia con Indalesio Lébano Aguirre y Ernesto Rodríguez Medina se opusieron. Se opusieron y de qué manera, entonces Cuba quedó por fuera. Al terminar la sesión, después de varias agotadoras votaciones, el embajador de Cuba subiéndose al ascensor le dijo a Rodríguez Medina y a, y a Indalesio Lébano Aguirre les dijo, les costará sudor y lágrimas a Colombia este voto. Y ahí está. Me lo contó ayer Ernesto Rodríguez Medina en una grabación que hice con él. Pero ay María, doctor Londoño, qué tristeza. Hoy le hacen un homenaje a Ernesto Rodríguez ahí en las Acacias. Así le dicen al Partido Conservador ahora, porque ahí ya no vive nadie en ella. Bueno, sigamos. Se recrudece obviamente el pago armado. Estos tipos, como cambiaron de escarapela, pueden y de qué manera hacer lo que se les venga en gana. Se han apoderado, se han apoderado, doctor Londoño, de siete departamentos y los tienen paralizados, porque cambiaron de escarapela. Es que es muy fácil. Es una paz estable y duradera. Yo le pregunto una cosa, William, ¿de cuándo acá es que pueden paralizar siete departamentos y dónde está la acción de la fuerza pública? No pueden, porque usted lo que contó ayer aquí en planadas, de sus paisanos, de planadas, usted lo que contó ayer aquí es muy grave, que se llevaron el banco agrario y el ejército y la policía ahí y no dijeron ni mu. No, nada, nada. Mire lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Cómo es posible que la alcaldesa salga a decir que eso es un caos absoluto, que los campesinos se oponen a las petroleras y le están pegando literalmente a los policías? ¿Cómo es posible? Y en el Putumayo ni hablar. Es un absoluto caos. Putumayo, Caquetá, Cauca, Arauca, Norte de Santander, esto está paralizado, pero el gobierno insiste en que no, Monserrat. Eso es la parte que a uno más le preocupa, porque los informes que tenemos de corresponsales, de amigos, de múltiples fuentes, es que las comunidades están evitando que pase un camión. No dejan que las petroleras trabajen con tranquilidad y, doctor Londoño, si aparece un policía, entonces lo agarran a patadas. ¿En qué estamos? Bueno, usted quiere, usted está sentadito. Pues mire, doctor. El general Rodríguez, el general Rodríguez, el comandante de las fuerzas militares, que ha sido otro de los grandes traidores a las fuerzas militares y al Ejército de Colombia. ¿Usted sabe que participó en el asalto a Casa Verde? ¿Cómo? ¿Sabía? Ah, pero esa es nueva. Era capitán del ejército. ¿Lo mandó Gaviria para allá? Sí, señor. Era capitán del ejército. Y se metió con su tropa. Y me dicen quienes iban con esa tropa que era un hombre de valor y echado para adelante. ¿A qué horas lo convirtieron en semejante, como dice usted, Sascandil? Sascandil, Alzafueyes, Pisa Verde. ¿A qué horas? ¿A qué horas traicionó sus principios? ¿Y a qué horas de valeroso capitán que se fue a atacar a las Farc en Casa Verde se convirtió en el comandante de las fuerzas militares que traiciona a sus fuerzas militares, que traiciona a su glorioso ejército y que lo entrega en manos de las Farc? Allá, ¿cuántos soldados vio enterrar y enterró con sus propias manos el general Rodríguez para que ahora sea el amigo y sea el traidor a la patria que se une con los asesinos de sus soldados? Pero ahí le cuento. Rodríguez era capitán cuando lo de Casa Verde. ¿Y cómo se puede borrar fácilmente la X cuando rebote el no? Eso lo pidieron por Caracol Televisión. Ah, ya, 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 por favor. Sí, por favor, señores, pongámosle cuidado a estos. Lleve la pedagogía. Ahí está la verdadera pedagogía para el 2 de octubre. Entonces, lleve su propio bolígrafo. Claro. No use el bolígrafo que le ofrezcan en el puesto de votación porque ese bolígrafo está con una tinta que se borra. Como le parece que se la ponen a un bombillo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, lleve su propio bolígrafo. No acepte el bolígrafo que le den los jurados de votación. Ojalá un Sharpie. No lo acepte. ¿Ah? Ojalá un Sharpie, uno de esos que no se borra con nada del mundo. No, no, cualquier, cualquier kilométrico de esos, eso no se borra. Eso no se borra. Eso no se borra. Eso que manchan las camisas, eso es uno de los mejores que hay. Exactamente. Claro, pregúnteme a Clarita y verá. Bueno. Estatín. Porque lo sacan a uno tallado en la casa cuando llega con la camisa rayada. Bueno. ¿Qué más, Willy? Quiero dejar de ser procurador para hablar con libertad y no me dejan. O sea, lo echan y le tapan la boca. Claro. ¿Eso sí o no? ¿Cómo le parece lo que le están haciendo al procurador? Lo amordazan, literalmente. O sea, lo echaron, no es procurador ante los ojos de la gente, ya se despidió de sus amigos en la procuraduría, pero no le notifican la sentencia. Qué tal. Qué trampa. Y entiendo que no la notifican porque no la tienen. Ah, es que no la saben describir. La están revisando, por lo menos en el punto en que acusan a la Corte Suprema de Justicia de haber obrado indebidamente en la postulación de Alejandro Rodríguez Maldonado como candidato a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, tienen que cambiar el fallo y lo van a cambiar tramposamente. Pero el problema es que la que hace de sustanciadora del proceso, la señora Araujo no sabe redactar. Entonces, hay otros que le tienen que estar ayudando en la redacción. Ayer fue Alejandro Ordóñez a notificarse personalmente. Aquí estoy, notifíqueme. Ah, no, señor. Es que el fallo lo están firmando. Hágame el favor. El problema de coger un papel y pasárselo a 16 tipos para que le pongan la firma. ¿Cuánto se demora eso? En una hora, sobraos. Ya lo debían tener en el momento en que notificaron el fallo. Debía estar firmado. No, señor. No, señor. No lo notifican porque no existe el tal fallo y porque quieren dejar amarrado al Procurador General de la Nación para que no pueda ejercer sus derechos ciudadanos. Bueno, entonces, mucha gente me ha escrito, y obviamente con toda razón, porque nos preguntan cuándo le van a pedir perdón a Sofía Gaviria y a sus hermanos y a la familia del exministro Echeverry. Porque Diego Tobón debe también estar esperando que lo llamen a pedirle perdón. Diego Tobón Echeverry. Claro. Porque asesinaron. Usted decía, ¿a usted le tocó vivir eso, doctor Londoño? Lo repitamos. No, pero María, si allá estuve, allá estuve en la catedral representando al gobierno, el presidente no pudo llegar en ese momento, tuvo problemas de vuelo. Yo estuve en la catedral presidiendo la delegación oficial al lado del negro Gaviria, al lado de toda su familia, manifestando el infinito dolor del gobierno nacional por el asesinato del gobernador Gaviria y por el asesinato de Echeverry Mejía. Asesinato cobarde, miserable, miserable. Pero es que las FARC son así. Y como con Sofía Gaviria sí la van a tener buena porque ella no se va a mamar que le vayan a pedir perdón después de lo que hicieron con su hermano y luego con su papá, la justicia. El doctor, como usted le dice cariñosamente, el doctor, el negro Gaviria, el doctor Guillermo Gaviria murió de pena moral. Como murió de pena moral el expresidente del Senado del Tolima. Como tantos que se han ido. Como está sufriendo una penosísima enfermedad, gravísima enfermedad, nuestro amigo del alma, Óscar Arboleda. Por cuenta de tantas bellaquerías que le están cometiendo con la gente aquí en este país. Usted seguramente se estaba refiriendo al senador Gómez Gallo, que fue presidente del Senado de la República del Partido Conservador y al que mataron también de la pena moral. Con unos cargos cínicos de que había hecho causa común con los paramilitares en un departamento donde no había paramilitarismo. En el departamento del Tolima. Y Gómez Gallo jamás cometió ese delito, pero lo condenaron, lo metieron a la cárcel y se murió de la pena moral. De la pena moral. Hay gente que no resiste esas penas. Pues a propósito del departamento del Tolima, le quiero decir que estamos con el representante del Centro Democrático por el Tolima. Claro, otro, un hijo de otra víctima de los falsos testigos. Exactamente. De ese hombre, de ese neurocirujano grande, enorme, a quien le advertimos aquí, me acuerdo, doctor, porque yo tengo ojo de águila para muchas cosas, gracias a usted que me ha enseñado, como dije, usted, como decía Tirovijo. Gracias a usted, doctor Londoño, cuando le dije al doctor Carlos García, te van a meter al coco porque ya sacaron en el espectador esto y ellos sí saben. Muy grata la gestión que viene adelantando Pierre García, doctor Londoño. Todos los días, cuando no está sesionando, está recorriendo los 47 municipios del departamento del Tolima como un abanderado del no, a pesar de todos los peligros que todavía se enfrentan allá. Yo sí quiero hacerle un reconocimiento a mi amigo Pierre García. Excelente. Y entonces ahora, supuestamente, vendrá la paz en el Tolima. En un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el departamento del Tolima, Centro Democrático, Generación del 14, Pierre García. En un minuto y les hablábamos... ¡Al oído! ¡Al oído! Siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos.